Hola socias y socios de Zodiba Constructor. La silicona es muy usada en muchos de nuestros trabajos, pero ¿sabemos usarla correctamente? En este episodio les compartiré 5 consejos para aplicar selladores de silicona, como todo un especialista. Aquí comienza lo mejor. Desde su creación, rápidamente se transformó en un material popular en la industria debido a propiedades únicas. Resistencia a la humedad, lo que los hace ideales para aplicaciones en entornos húmedos o mojados, como baños, cocinas y piscinas. Una enorme capacidad de soportar temperaturas tan bajas como menos 54 grados y tan altas como 288 grados sin sufrir daños ni perder su forma o adherencia. Además, su flexibilidad, resistencia a la corrosión y rayos UV lo hace duraderos y aptos para el uso al aire libre. Es esta enorme versatilidad que hacen de los selladores de la silicona un material popular y valorado en muchas industrias y aplicaciones que van desde la construcción hasta la electrónica. Un consejo para expertos es utilizar el sellador específico para cada tipo de aplicación, ya que no todos son iguales. Los más comunes son selladores de sanitario, diseñados para juntas en mañeras, duchas y lavamanos. Son resistentes a la humedad y al moho. Selladores de construcción, utilizados para sellar puertas, ventanas y otros elementos estructurales. Selladores técnicos, ideales para aplicaciones industriales y electrónicas. Selladores de alta resistencia, para aplicaciones que requieren fijación definitiva como selladuras de puertas y ventanas en edificios muy altos. Y selladores acústicos, utilizados en paredes y techos para reducir la transmisión de ruido. Pero volvamos a nuestra pregunta original. ¿Cómo se deben usar? En esta oportunidad simularemos uno de los escenarios más comunes, pero la mayoría de los pasos que veremos aplican para todo uso y necesidad. Trabajaremos con guantes y preocupándonos de estar en un espacio ventilado. Si la exposición es prolongada, usaremos mascarilla. Siempre debe seguir las instrucciones del fabricante y las normas de seguridad laboral que apliquen a su lugar de trabajo. Antes de comenzar, limpiaremos bien la superficie donde aplicará el sellador. Debe estar bien libre de polvo, grasa y cualquier otra sustancia que pueda interferir con la adherencia. Luego, corte la punta del tubo del sellador en un ángulo de 45 grados para controlar la cantidad de producto que sale. El corte en la punta debe ser similar a la anchura de la junta que desea sellar. Más arriba, para separaciones más pequeñas y más abajo, para las más pronunciadas. Continuemos con la aplicación. Coloque el tubo en la pistola calafatera y aplique una cantidad uniforme de producto en las juntas que desea sellar. Asegúrese de cubrir completamente la junta ya que garantiza la máxima adherencia. Para emparejar, utilizaremos una espátula de silicona y así eliminar cualquier burbuja de aire o exceso. Sigamos con la limpieza. Limpie todo exceso de sellador antes de que se seque con un paño húmedo o una espátula de silicona. Y ahora toca el momento del secado. Deje que el sellador seque por completo antes de volver a manipular o pintar la superficie sellada. El tiempo de secado varía según la marca y el tipo de sellador, pero generalmente es de 24 a 48 horas. Para terminar, una vez que usted haya completado su trabajo, cierre bien la punta y almacene el tubo de silicona en un lugar fresco y seco para su próximo uso. Todos los productos que utilizamos los puede encontrar en Sodimac, en nuestra app y en falabella.com. Para conseguir el mejor resultado, recuerde seguir las instrucciones del fabricante y asegurarse de que el sellador sea el adecuado para el material que debe sellar. Si usted quiere conocer más sobre cómo trabajan los expertos, suscríbanse a nuestro canal y activen las notificaciones en uno de los contenidos que tenemos para ustedes. Nos vemos en una próxima oportunidad. Maestras y maestros.